¿Por qué habría puesto fin a su vida el joven universitario vallenato de 18 años, Juan Diego Gutiérrez Aguirre? Esa es la pregunta que se hace en sus familiares, luego de que tomara la fatal decisión de lanzarse de un octavo piso en un edificio de Medellín. Juan Diego, desde su barrio los fundadores de esta ciudad, salió hacia la capital de la montaña a estudiar ingeniería administrativa en la Universidad Nacional de Colombia. Los sueños de ser profesional en ingeniería administrativa se le fueron truncados a Juan Diego Gutiérrez Aguirre luego que atentara contra su vida lanzándose varios metros de altura de un edificio en Medellín. El joven vallenato estaba residenciado en la capital de la montaña donde adelantaba estudios universitarios. Al parecer, una crisis depresiva venía afectándolo por causas aún desconocidas para sus familiares, quienes hoy se preguntan insistentemente el por qué de esta decisión. La noticia de su muerte se propagó este jueves en las redes sociales y una vez fue confirmada por sus padres, viajaron hasta Medellín para hacer la diligencia del traslado del féretro a su tierra natal, la misma que le dará el último adiós. ¿Qué tal amigos? Invitamos a toda la comunidad de Valladupar a utilizar el nuevo servicio de poda y jardinería de Franja Fucsia. No contaminamos, no transportamos en vehículos de tracción animal y todo este residuo es trasladado a nuestro centro de acopio privado. Lo podemos hacer marcando al 584-8484 o a nuestro WhatsApp 380-90010, porque Franja Fucsia es más que taxi.